¿Qué hago, chica y banda? ¡Yo soy Chou! ¡Hola, chica del pelo rosa! ¡Woohoo! Ok. No. ¡Mike Wazowski! ¡Atito! Tema de la semana. ¡Hobbits! Bueno, ya sé que son hobbies, pero me gusta decirle ¡Hobbits! O sea, wey, o sea... O sea, se no cool, wey, o sea... ¡Uff! 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 ¡Hobbits! ¡Hobbits! Tengo muchos. Dibujar, cantar, pintar, bailar, hacer cómics... Pero el que más me gusta es hacer canciones y lo quiero compartir con ustedes. Además de que tengo algo que hacer y no puedo quedarme mucho tiempo aquí. Así que... Este es un video de Bashi Show. Vayan a nuestro canal, Bashi Show, puro flow. ¡Oh! Ya tú sabes... Bashi Show, puro flow. Artritis, bueno ya Gromis, gromis No es en serio Oh ya, hoy he comido más azúcar de lo normal Y ando así como que en plan de Vayamos al video Esto es Son calaña De Bashi Y mi carnal la vash ¿Te crees? Con la mente y el corazón No, 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 ya no es con la mente y el corazón No, no, ¿ahora qué? Casa de muñecas calaña de la sociedad Casa de muñecas calaña de la sociedad Oye, ¿qué es calaña? Somos Bashi Show, ya vamos creciendo Esto es público, lo tomamos muy a serio Solo dos macosas grabando en sus recos Nos formamos parte de algún movimiento Solo de la inercia nadie se resiste Con los pegajosos es lo que pediste No nos callaremos lo que haremos alto Unas cuantas notas y el beat se lo parto Te parto la cara, tú no me provoques Eso es amenaza, escucha nuestras voces Casa de muñecas en lo que trajimos Está dedicada a estos mantuaridos Siempre hay anisos a las balas de plata Tienes de oro y no nos te separen Dicen de traje con zapatos prados Le arrancan el dinero y cosas innecesarias La oscuría más grande son una calaña Es que viven ciegos por el brillo de la pasta András que personas son la clase más alta La que viaja en limosina y viene caja con piscina Una pelola y siempre es irritante Prefiero un fresa, chico, pijo Al encontrarme con una muñeca Como una princesa Ya se siente mucho solo por su belleza Cara de niña y cuerpo de diosa Tanta belleza me hizo ser caprichosa Te pido la corona y luego te escute Usa tu cabeza Tu caso es absurdo Es caso perdido Porque lo que cuesta al menos para ti Es solo la apariencia Casa de muñecas es lo que trajimos Está dedicada a esos malparidos Siempre hay anisos a las fiestas de gala Luchados, lujosos y una enorme casa Suficientes le da una enorme bata Derrochan el dinero Estas son necesarias Todo este mundo es materialista Parece que todos tienen una lechicinia Digo que haya cura Solo queda acostumbrarme Todo lo que hablamos Es puro debate La gente da asco y entre ellas me incluyo Mejor para mi que hubiera sido un tuyo Pagamos errores y no son baratos Pago tras pago Terminamos endeudados Veo un aquelarre Haz paloma yumbe Pero no te duermas Que la vida luego aburre Esta no es la maqueta Este es uno de los temas Son una calaña Ya sabrán que no es Casa de muñecas es lo que trajimos Está dedicada a esos malparidos Siempre hay anisos a las balas de plata Carros lujosos y una enorme casa Visten de traje con zapatos clavos Que rochan el dinero en cosas innecesarias Somos Fashi Show No se les olvide Tú quieres gritar y nuestras voces se lo impiden Todo este mundo es una calaña Hombres metrosexuales Como el hombre araña Pues ya no Ya acabamos Odio a Lana Yo también lo odio Pincho rana, pincho nana ¿Y a quién más odias? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!